Tu voto puede hacer historia. Con la maestra Delfina les daremos unas clasesitas de honestidad a estos corruptos. Son 45 mil dólares, son 417 en total, son 3 millones 800, 777 mil. Lo que nosotros necesitamos para terminar la campaña y ganar la elección, son 6 millones de dólares, y bueno, para explicar que esta elección la vamos a ganar. El fenómeno Morena es un fenómeno digno de realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Venganos con Morena. Bueno, el gran ganador de esta continuidad es Morena. Vamos a liarnos un poquito a Morena. ¿Están entregando medio millón de pesos, por favor? ¿Qué dinero? Por favor, piérensela. ¿Le entrego medio millón para López Obrador, licitada, por favor? ¿10 mil dólares? ¿Sí? ¿5 mil? ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!